Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignacio Sosiete y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2, It's All Time. Seguimos nuestro viaje por las cuevas congeladas, en el episodio anterior jugamos el día 18 un nivel de entrega especial presentando a Cebolla Aturdidora. Vamos ahora a jugar el día 19. Objetivos del día 19. Objetivos del nivel. Sobrevive el ataque zombie con la mayor parte de las plantas que elegimos por ti. Interesante. Tenemos ahí algunos virasoles congelados y coltapultas, ¿no? Sí, y nueces también incluso. Bueno, vuelve el zombie droglobocado y nos entregan a girasol, a lanzachiles, a papa caliente y a cebolla aturdidora. Claro está. Vamos a ver brevemente el jardín otra vez. Sí, así están. Tirasoles y coltapultas en la primera columna y nueces en la sexta. Bueno. No es una mala selección de plantas, salvo por elegir a sol, que prefiero más, yo prefiero más a la seta solar. Pero está bien. No es una mala planta en lo absoluto. Bueno, vamos a ir con guayalaba. Teta cereza, sí. Tal vez debería ir con huracol, ¿no? Sí. Sí, creo que con esto vamos a estar bien. Ok, a por ellos. Preparados, listos y a plantar. Bueno, entonces comenzamos. Día 19 de las cuevas congeladas. Nivel regular con objetivo de dos oleadas. Aquí está claro dónde poner el primer lanzachiles. Vamos a descongelar a esas coltapultas para que nos sirvan de apoyo. Y derroten a esos primeros zombies cavernarios. Creo que nuestra cebolla aturdidora va a venir bastante bien aquí para detener a ese zombidito jinete de dodo. Muchas corrientes de hielo también están ocurriendo. Una guayalaba aquí. Voy a detener a ese troglo bocado para que no empuje más a esos bloques con zombiditos yetis. Y no arrolle mi nuez. Se aproxima una gran horda de zombis. Tema, entonces... Voy a detener a la base. Tema, es que se aproxima una gran horda de gang. Tema, es que se aproxima de la gran horda de gangs. Y no arruz del tesoro, a la gran horda de gang. Una mala combinación ahí con zombies cazadores y troglobocados. Recuerden que los troglobocados también empujan a los bloques con plantas congeladas. ¡Tormenta de nieve! Como pueden ver, ahí lo hizo ese troglobocado. En fin. Supongo que es mejor eso que una nuez descongelada y que la arrolle. Con bloques. Se aproxima una gran horda de zombies. Oleada final. Un nutriente en coltapulta vendría bastante bien. ¡Excelente! Así derrotó a ambos. Zombíditos jinetes de dodo. Y ahora yo creo que una peta cereza en el centro. ¡Y estamos! ¡Bien! Día 19 de las Cuevas Congeladas completada. Y a continuación obtenemos una unidad de soporte. Cuyo aliento es capaz de frenar hasta los zombies más prehistóricos. Con ustedes, Cebolla Aturdidora. Tienes una nueva planta. Cebolla Aturdidora aturda a los zombies cercanos de la línea. Así es. Objetivos del nivel. Sobrevivir al ataque zombie con la mayor parte de las plantas que elegimos por ti completado. Y la misión asociada entonces a esta nueva planta que obtuvimos con una piñata de mundo. 100 monedas. Dos paquetes de semillas para guarda selga. Y dos más para Cebolla Aturdidora que ya está lista para subir de nivel. Perfecto. Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos.